Hola, muy buenas y bienvenidos a STH Gamer Toy, y hoy les traigo Orion The Blind Forest. Antes de continuar ya saben que pueden apoyar al canal suscribiéndose, compartiendo los vídeos o dándome un buen like. Además ya saben que hacemos directos en Twitch a diario, y dicho esto, pues nada, vamos a continuar. Uy, que bien empezamos, madre mía. ¿En serio? Bueno, al menos me ha respetado ahora. Esperad, esperad porque no he puesto el mando, es solo el teclado. ¿Veis que pone ahí tecla E? Espera, espera. Encendemos el mandito. Ahora sí, ya cambió. Uy, que bonito. Espera, espera. Partida guardada, no. Madre mía. A ver si conseguimos hacer lo que dejamos por hacer en el último día. Corre, corre, que ahora viene el disparo. Ahí está. Un segundito. Vale, el último día descubrimos que aquí había un tío. Ese que está ahí. Ven, ven, te voy a calentar la boca. Uy. Me gustaría ver si consigo qué he hecho que he contra esto. ¿Veis que está verde? Pues... Quiero que colisione ahí. Aunque veo que eso va a ser un poquito difícil, ¿no? Hola. ¿En serio? ¿Solo haces eso? Bueno, pues nada. Oye, que no podemos continuar. No hay nada más. Ya hemos llegado hasta aquí. Y... Esto no podemos usarlo aquí. No, no sirve. No podemos hacer nada. No, no quería guardar. Quería... Explotar esto. ¡Upa! Tampoco. Vale. Pues nos queda bien claro. ¡Uy! ¡Uy! Anda, que estamos bien, ¿eh? Jodido bicho. Bueno, no me ven. ¡Toma! No puedo matarte. No. ¡Uy! Inyección contraria. ¡Ey! Lo hemos conseguido. O sea, que había que empujarlo y simplemente... dejar que hiciera lo que tenía que hacer. ¿Vale? Espera, espera. ¡Uy! 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 ¿Con qué nos encontramos ahora? ¡Aaah! ¡Espera! ¡No! ¡No me dispares tanto, hombre! ¡Déjame llegar! ¡Ay! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Cómo lucho contra ti! ¡Pero bueno! ¡Hala! ¡Hala! ¿What? Espera, espera. No. Quiero ver el mapa. ¿Hay forma de ver el mapa? Ahora. Vale. Se supone que lo que hemos hecho es llegar hasta aquí. Y aquí nos ha atacado, pues, esa criatura. Por cierto, creo que ahora tenemos la puerta otra vez cerrada, ¿eh? Porque está este señor aquí. Vamos a tener que volver a empujarlo. Uno para allá. Otro más. Podemos empujarlo un poquitín más. ¡No! Ah, espera. Creo que lo hemos hecho bien. Sí. ¡Yuhuu! Vale, pues aquí es donde yo quiero guardar, por si acaso. Muy bien. Dijimos que esto no lo teníamos, ¿verdad? No. Aquí. Requiere el doble salto. Bueno, doble salto y llama encargada eficiente. Llama encargada eficiente, ¿cuál será? Llama cenizas. Llama veloz. Explosiva. Superior. Oye, no hay ninguna. ¿Esto qué coño? A ver. Dividida. Dividida al diente. Chispas rápida. No sé qué deciros. No sé yo muy bien lo que tengo aquí. No sé si me hará falta que estas dos estén activas para que también se active esta. No tengo mucha idea. Bueno. Lo que sea. Salimos de aquí. Y vamos a intentar algo más. Vale. Eso me mata. Aquí, disparadme. No le hace nada. Pues algo me dice que aquí no podemos hacer nada de nada. Tenemos que volver por donde venimos. Hostia. Corre, corre. No, corre. Ahí. Uy, 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 uy. Vale. Hay que averiguar cómo partimos este de aquí arriba. Supongo que será igual, ¿no? Oye, tú ven. Hola. Uy. No me jodas. Tenías que partirme, ¿no? A ver cómo lo hacemos. Estoy torpe, pero porque empiezo en frío. ¿Cómo lo haríamos? No puedo subir. Vale, creo que tengo una idea, ¿eh? Y mi idea no ha funcionado. Además, ha sido muy raro. Mi idea era cargar esto. Oh. Vale, no. No era así como lo quería. Baja, baja. Hostias. Madre mía, todo a la vez. Sí, ¿por qué no? Estoy en un sitio muy malo, ¿eh? Quédate ahí, anda. Vale, esto me queda claro que lo voy a tener que bajar aquí. Uy. Cuida bien, ¿eh? Voy a dejar aquí un sitio donde guardar. Ah, que no tengo para... Madre mía. Pues nada, bajemos. Ahí sí que me dio. Listo, ya estaba. Un poquito, ¿eh? Con los pequeñines. No me ha soltado nada de lo que yo quiero. Uy, uy, que me quemo. Coño, que me sigo quemando. ¡Ah! Que me muero. Jodido. Ahora sí. Eso es lo que yo necesitaba. Volvemos... Para atrás. Y ahora espero que este no me mate. No, espera, espera. Hay que saltar en la pared. Vale. Voy a guardar justo aquí. Partida guardada. No, no. Falta de aquí. A ver si me sale, ¿eh? ¡Ni de coña! Hostias, como me ha bajado la vida. Mirad. ¡Qué bestia! ¡Buah! ¿Sabéis lo que quiero hacer, no? Hola. No era eso. Lo que quiero hacer es que salte. ¿Por qué no consigo hacerlo petar? Ah, que no tengo... ¡Ay, por Dios! No tengo... Espérate. ¡Sucidio! Aquí. ¡Mátame! Gracias. No tengo... Energía azul, así que vamos a ir por alguna. Mira, aquí tengo una. Bien gorda. ¡Eh! Que me caigo. ¡Hala! Y me ha dado dos. Hostias. ¡Cuidado con los pequeñines! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Coño! Y ahora he llenado. Ahí, ahí. Manteniendo las distancias. ¡Uy! Aquí voy a volver a guardar. No. Guardar, por favor. Eso es. ¡Ay! Al lío. Vale. Ha funcionado muy poquito. Sí, he conseguido pararlo, pero eso es todo. ¿En serio? Creo que... ¡Vamos! ¿En serio? Pues nada, habrá que intentarlo otra vez. Venga. Más o menos, creo que eso es lo que hay que hacer, ¿eh? ¡Ay! Pues otra vez. Se puede cargar y andar con él, ¿verdad? Sí, sí. Ven, hombre, ven. ¡Hala! Me ha apetado completito. A ver ahora. ¡Coño! Oye, que no funciona, ¿eh? Ven, hombre, ven. No era eso. ¡Uy! Pues nada, otra vez. Joder. Vale, me queda claro que algo no estamos haciendo bien. Porque ya debería haber funcionado y no conseguimos que salte. A ver si tenemos que hacerle esto. Bueno, esto es un suicidio, ¿eh? ¡Uy! Espera, espera. No me ha salido bien lo que quería hacer. Ven aquí. Sí, es un suicidio. ¡Uy! ¡Uy! ¡Hala! Bueno, pues creo que vamos a dejar entonces esta parte de aquí. No se puede hacer. De momento no. No sé si más adelante podremos conseguirlo. Y vamos a ir a otra cosa. Esta parte de aquí parece ser que no podemos pasar porque de hecho no se puede. Nos lo impide un animal que nos ataca, una... Una llamarada que nos dispara constantemente. Y debajo lo que tiene nos mata. O sea que no podemos hacer nada. En cuanto a esto, ya habéis visto que lo hemos intentado. Aquí hay un palo que nos impide pasar aquí. Así que no tenemos opciones. Ninguna. Vamos a bajar. Vamos a acercarnos por esta zona de aquí. A ver qué es lo que tenemos por aquí. A ver si hay alguna posibilidad de pasar hacia acá, hacia este lado. Y si no, pues ver si podemos hacer algo por aquí. Que ya creo que no se podía porque había un palo. ¿Qué más nos queda por aquí? Esta parte que no hemos conseguido llegar. Aquí ya sabemos que no podemos pasar porque el palo no lo podemos partir. Luego no sé qué tenemos que hacer. Podremos intentar volver aquí arriba. A ver qué tal. No sé. Esto es cuestión de dar vueltas a ver si tenemos suerte. Vamos a ir primero para este lado. Venga. Y de camino, ya sabéis, lo matamos todo y nos hacemos ricos. ¡Hola, manchita! Guay. Por ahí no se puede ir. Por aquí. Un momento. No. Aquí. Claro, suyo es que vengamos para acá. No para abajo del todo. A ver. A ver. Para ese lado podremos ir. Mira que bien. Toma. Bueno. Al menos hasta aquí hemos llegado. Es una lástima no poder ir más allá. O tal vez sí. ¡Ay! No. Vale. Vuelta al mapa. A ver, por aquí para adelante. ¡Uy! Cuidado con la ranita. ¡Uy! Tito bicho. Por aquí no podemos ir. Y por aquí podemos bajar. No. ¡Hola! ¿Qué coño será eso? Creo que por aquí no hemos ido, ¿eh? Pues nada, sitio nuevo. Efectivamente, por aquí no hemos ido. ¡Uy! Espera, espera. Ah, que no podemos... ¡Ah! Hay una piedra aquí. ¿Cómo se enganchaba la piedra? Ahora, vale. ¡Uy! ¡Uy! Y aquí te quedas. Ahora sí. ¡Uh! En guardapartida, obviamente. ¡Tachán! Y ahora ver dónde estamos, porque esta parte no la conocía. De hecho, no. Y estamos muy, muy, muy cerca de nuestro destino, ¿no? Sí, sí. Estamos justo encima. Este es nuestro destino. Deberíamos ir por aquí. ¡Qué fuerte! Y tenemos un teletransporte. Vamos a ver qué hay por aquí. Por si las moscas no hay nada. ¡Ojito! A ver cómo... Ahora tenemos que empujar hacia allá, ¿eh? Sería lo ideal. Espera, espera. Que me he quedado aquí pillado. Esto para acá. ¡Ojito! Que viene. ¡Ojito, eh! Una y dos. Y pasamos. Cuidado que aquí tienen diferentes ritmos. Para esto lo quería. ¡Uy! ¡Uy, que me da! Y ahora con esto aquí sí que puedo subir. Genial. ¡Coño! ¡Pues estamos llegando! ¡Qué bien! Mientras Ori traía la luz y esperanza al bosque... ¡Ojito! Otros se rendían. Se entregaban a la oscuridad y al miguito. Un compón de las ruinas desoladas. Debemos seguir sus pasos. Debemos obtener lo que él se robó. Nuevo objetivo. Recuperar el torrente subterráneo. Vamos a escuchar, ¿no? Sin el torrente subterráneo, el árbol guinso está clausurado. ¡Ah! Ya está. ¿Eso es lo que tenías que decir? Pues tendremos que seguir adelante. Voy a defendernos. ¡Vamos! ¡Hola! ¡Eh! ¡Ven aquí! ¡Me cago! ¡Tío! ¡Vale! ¿El mapa nos muestra algo? ¡No! Pues lo suyo es que intentemos llegar a eso que está allí delante. Si eso es posible... ¡Ay! Sí que es posible, sí. Aunque no es por aquí, es por el otro lado, ¿eh? Pero ya que estoy aquí, ve a ver si puedo subir más. ¡No! Estamos a tope. Cuidadín porque nos podemos matar. ¡Vale! Primero lo primero, subimos aquí. Esto no se revienta. De ninguna forma. Pues se queda ahí. Lástima. Y a ver si puedo... ¡Ay! Sí, he conseguido llegar. Vale, quito porque ya no sé lo que me voy a encontrar. ¡Uy! Qué cosa más rara. ¡Hala! ¡Ah! ¡Hostias! ¡Cómo meten estos! ¡Ah! ¡Se ha muerto! Perfecto. Muy bien. Genial. Y aquí tenemos algo. ¡No! ¡Espera! ¡Coño! Que lo de abajo es agua. Menos mal que nos ha roto, ¿eh? Por cierto. Sí, sí. Guardemos partida que no... Si no perdemos todo lo que tenemos hasta ahora. Aquí no se puede subir todavía. Así que nos queda bajar. Coño, ¿qué ha pasado? ¡Qué susto, jodido! ¡Cú! Y nos lo ha cerrado. Vale, aquí hay bichos de estos que nos van a atacar, ¿eh? Ah, este no. Ah, pero ese sí. ¡What! Desde ahí me has atacado. ¿En serio? ¿Por qué estoy disparando aquí abajo? ¡Ah! Vale, ¿eh? ¡Coño! Así ya podré ir. ¿Qué cojones? Se me ha dejado pillado, ¿eh? Espera, espera. Bajamos otra vez. Ok, eso ya lo vimos. Esto así no funciona. Tenemos que reventarlo. Aquí. ¡Yuhu! Ahora sí. Espera, espera, que voy por aquí. ¡Hala! Coño. ¿Ah, que sigue saliendo? Toma. ¡What! O son muy fuertes o yo muy torpe. Espera, espera. ¿Cómo? Que sí, que ya lo vimos. Venga. Oye, que saltos más licuados, ¿no? Más suaves. A ver. Cuidadín. Vale. Uno está muerto. Me falta ese. No, si no puedo matarlo, tendré que simplemente asaltar. Esto creo que solo puede reventarlo uno de esos, ¿eh? Por ejemplo, ese. ¡Ay! Espera, espera. Ya lo pillo. Tú, ven aquí. Gracias. No, me sigo así, disparando mierdas. ¡Uy! Se lo ha cargado el otro. Yo no sigo. Aquí, aquí. Y ahora ese va a destruir este de aquí. Vale, me lo he llevado yo, perdón. ¡Coño! ¡Que me matan! Espera, espera. Por favor. ¡Oh! Vale. Ha sido perdido todo lo avanzado. Eso para mí me hace falta. ¡Gruta de la luna! Pues estamos avanzando muchísimo. Pues nada, habrá que ir por él, ¿no? ¡Hostias! Algo me dice que voy a tener que deslizarme. Guay. ¡No! Bueno, era obvio. Tenemos que hacer un guardado más adelante. Aquí, concretamente. Vete, 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 vete. Primero voy a pasar esto, a ver si puedo. Guay. Y aquí voy a hacer un guardado. Sí. Y aprovechando que hemos guardado. Vamos a dejarlo por aquí, chicas, chicos. Espero que os guste como me gusta a mí. Ya sabéis que me encanta. Y espero volver a veros en el próximo capítulo de Ori. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.